Con el auspicio del nuevo central mayorista de Talca, un socio para tu negocio, y loca boca, el nuevo Restobar a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, esto es el Centro Televisión con las noticias más importantes de la región del Maule. Veamos de inmediato lo más importante ocurrido este día martes y que usted, por supuesto, puede leer en detalle este día miércoles a través de Diario El Centro. Familia y vecinos del sector Circunvalación Norte con 5 Oriente protestaron en la calle donde un conductor atropelló a dos primos y huyó, piden justicia y que lo capturen. Los dos menores se desplazaban en una bicicleta y fueron impactados por un vehículo desconocido la noche del lunes. Un pequeño de seis años está internado grave. La policía cuenta con un espejo roto y la descripción de una de las víctimas que menciona un automóvil supuestamente de color gris. En enero, parte de los trabajos de mejoramiento en el Liceo Abate Molina. Tras una reunión con autoridades, los alumnos levantarían la toma que se prolongó por más de un mes y donde una de sus peticiones era justamente la reparación de varias obras no terminadas. Comenzó la temporada de piscinas en recintos municipales con entrada gratis. El municipio anunció hidrogimnasia, talleres de acondicionamiento físico para 120 mujeres de la comuna. Todo esto desde el martes 6 de enero en las cuatro piletas. Con millonarios premios, el Casino Talca celebra su aniversario número 6. Un viaje a Las Vegas o 10 millones en joyas son algunas de las alternativas. Además, el recinto tiene durante este mes atractivas promociones para socios y público en general. La feria navideña de Talca y Abrio sus puertas son 400 locales con productos para todos los gustos y bolsillos. El evento, como ya es habitual, se realiza en Alameda y se extiende hasta el 24 de diciembre. Talca estará despejado. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 27. Termina las noticias y les recordamos que este día miércoles, a través de Diario El Centro, tenemos nuestro suplemento infantil, El Centrito. Con el auspicio del nuevo central mayorista de Talca, un socio para tu negocio, y Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.